Muchas gracias por aceptar estos minutos con Viva Básquet, y bueno pues, platícanos cómo va caminando el equipo ahí en Culiacán. Gracias Alejandro, muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Sí, la verdad, contentos primero que nada ya por esta temporada que se viene, que iniciamos el primero de marzo en contra de Venados Básquetbol, entusiasmados ya armando el equipo, aún quedan algunos detalles ahí por confirmar, ya tenemos nuestro coach desde el año pasado, por ahí lo anunciamos antes de que acabara el año 2023, que es Bernardo Fitz González, y él pues ya estará llegando el primero de febrero por aquí a la ciudad de Culiacán para empezar el tema de la planeación, iniciar los trabajos pues ya a corto plazo, que también ya nada más falta definir, como te comento, algunos detalles ahí de la plantilla y empezar a entrenar y a prepararnos para, de cara al inicio de la temporada Sibacopa. ¿Qué tan complicado es armar un equipo? Platícanos cuál es el reto que tienen los equipos, en particular Caballeros o en Sibacopa en general, para armar los equipos. Mira, sí ha sido una parte, muchos de nuestros jugadores han estado en, ahorita nos han confirmado que se empiezan en Chihuahua, no solamente con Caballeros, sino con otros equipos también que tienen los derechos en Sibacopa y van a empezar allá. Lo vemos bien también de una parte porque ellos al momento de llegar acá, pues pueden llegar en ritmo, jugando, eso a nosotros nos interesa también en esa parte. Pero si bien es cierto, también tenemos el área de oportunidad con los jugadores, necesitan una oportunidad ahí de tenutos y evaluar lo que se puede venir en la última junta de consejo, que yo creo que va a ser antes de que empiece febrero, para determinar algunas cosas de planteamiento sobre el segundo cuarto del juvenil, si se puede aumentar la edad, si no está, o si realmente se juega un jugador local. Entonces hay varios requisitos para darles oportunidad a los demás activos que tenemos. Pero no ha sido tan complicada, entendemos también la parte del jugador que quiere jugar la mayor parte del tiempo y nosotros como liga hacemos lo nuestro, vemos nuestro proyecto deportivo, también el coach es consciente de algunas cosas y va sacando lo que es parte de su experiencia para poder montar un equipo con nuestros jugadores base, que son los jugadores americanos. Pero Saúl lo empieza a tener en el radar terminando el Sibacopa 2023 y decide contratarlo por ahí del mes de septiembre-octubre viendo su análisis, es un coach nuevo para Sibacopa. Ha tenido mucha experiencia en las ligas de Sudamérica, es un coach que le gusta tener mucho el trato humano con el jugador, que habla uno a uno con ellos para saber en sí todo lo que viven en el día a día. Muchos coaches no se meten realmente a lo que vive un jugador, por ende de ahí pueden tener un jugador resultados malos, no sabemos si tiene problemas familiares, detalles que le inquieten. Y eso es algo que el coach hace, o sea, está mucho con ellos, los cuida de todo lo que pueda suceder, tampoco dejándolos que vivan su vida al término de cómo es un ser humano. Pero eso es lo bonito de él y la disciplina que tiene, su filosofía es de mucha defensa. Él dice que eso es lo primordial para él. Es un juego de muchos errores donde realmente prácticamente el que gana un partido de básquet es el que aprovecha los errores. Entonces es de mucho aplicar esas técnicas, esa estrategia. Porque la historia de caballeros así lo dice y su gente también, sus aficionados así lo piden, ¿no? Siempre un equipo competitivo que esté peleando o estando en los primeros lugares peleando por el título, ¿no? Sí, yo creo que eso no es negociable, ¿no? O sea, personalmente yo lo veo así desde nuestras áreas que cada quien tenemos que ser unos ganadores, ¿no? La ciudad de Culiacán es una ciudad muy exigente, es una ciudad muy ganadora. La afición siempre quiere tener a su equipo en los primeros planos. Y la obligación de nosotros es estar ahí entre los cuatro primeros, ¿no? Es estar allí y a veces llegar a la final son por muchas circunstancias, ¿no? Pero la obligación de nosotros es estar entre los cuatro primeros y pelear la final. O sea, llegar a la final y poder lograr el campeonato que ya le hace falta al club y sobre todo a la ciudad de Culiacán, ¿no? A la afición que tanto lo pide, ¿no? Perfecto. José Luis Frías, gerente general de los caballeros de Culiacán en Cibacopa. Muchas gracias por estos minutos. Éxito en la temporada y estamos ahí pendientes del equipo. Gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, amigos de Viva Básquet. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.